Argentina Noticias Argentina Noticias Argentina Noticias con golpes y cortaduras. ¿Me puede acompañar a la cena? ¿Por qué dejaron la puerta cerrada? ¿Dejaron todo completar? Sí, todo en perfecto orden. ¿Analísticas por eso vinieron? Sí, todo en orden. ¿Tomaron las huellas? Sí, ya tomaron las huellas. ¿Retiraron el cuerpo? Sí, lo retiraron yo. Por favor, acompáñame al cuarto a ver si encuentran alguna. Bueno. Por favor, F.C., espere que no. Sí, ok, yo ya le aviso. Sí, sí, espere. ¿Oficial? ¿Qué pasa? Mira esto. Bueno. ¿Y eso? Esto se termina cuanto antes. No bajé el abrazo. De Jessica para Sara. ¿Qué tiene atrás? ¿Qué significa esto? ¿Qué me tenía que avisar usted? El laboratorio identificó a la víctima. ¿Cómo se llama? Sara Jones. Sara. ¿Y quién es Jessica? Adelante. Nicole, llegaron las informes. ¿Qué dice la análisis? El médico forense nos afirmó que fue un corte en la vena horta. ¿De conclusión? En conclusión, suponen que fue un arma blanca, pero de cocina. ¿El anís y la evidencia del santo que dice? 99% de posibilidad de que sea hermano de una tal Sandy Dux. Perfecto, te firmo y te lo cierro. Perfecto. ¿Puedo llevarlo al registro? Yo me voy para el registro. Perfecto. ¿Quién es? Agente Green. Agente Green. Buenas tardes, mi nombre es la agente Green, ¿tenemos que hablar? Dale, paso por favor. Señor Dux, encontramos el cuerpo de su hija. ¿Qué? Mira la foto. ¿Qué le pasó a mi hija Sandy? ¡Sandy! ¡Papá! Sí, vamos para allá. Nos veo en hacer. Bien. ¿Cuál es la emergencia? Encontraremos el santo de trabajar, en la sala de trabajo. ¿Por qué no llamo? Vamos. ¿Así que es por drogas? Sí. ¿Son cinco años? Sí. ¿Zara? 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 ¿Te llamas Sandy? No. ¿Qué tenías que hablar con vos con esto? Nada. ¿Cómo que nada? Necesito que me digas la verdad. Bueno, nos conocimos en Tucumán, cuando estábamos secuestradas. Pero logramos escapar. Y yo después le perdí el rastro. Porque ella se sube a una mujer. ¿Cómo era esa mujer? Era bajita. Tenía pelo castaño a los hombros. Los ojos muy delineados. ¿Y algo importante que recuerdas? Sí. Tenía una estrella en la mano derecha. Perfecto. Eso es Marón. Me decían que no traerá la mano acá. Tenemos la dirección. Vamos. Vamos. Pero no te quedas acá. ¿Cuál es la estrella? No. Fíjate. Fíjate. Gris. Despertado. ¿Qué pasó? Mire esto. Mirá la foto. ¿Qué foto? La estrella. ¿Qué estrella? La que nos identificó Jessica. Ya llamas a otra. Jessica, a la fin la conocemos. Te quiero avisar que encontraron tu huellas de una naranja. ¿Qué me podés decir sobre eso? Nada. Vamos al punto. ¿Qué tenés con Sarah Jones? Nada. La foto, por favor. Se tocó vos. Jessica Paul queda detenida. Y más, te vale que va en el silencio. O todo lo que diga, floturizó a su contra. Si no tienen abogados, van a conseguir el silencio. Nos vemos. O todo lo que diga, floturizó a su contra. Sub indo by broth3rmax No, no